Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi pasatiempo. Vamos a ver el número 8 de kit, el auto-intimble. Ahora vamos a poner el resortito de la suspensión, muchos detalles en la llanta. Vamos a terminar prácticamente la llanta izquierda y pues vamos a ver qué sigue después de la tienda. Si no lo han hecho, los invito a suscribirse, a comentar, a darle like. No les cuesta nada, es totalmente gratis. Y hay un último canal. Y bueno, para quitarle más tiempo, vamos a darle. Bien, como les decía, tenemos el número 8. Vamos a ver qué hay en este fascículo. Ahora aquí tenemos mi obras mortales. Mientras en una base militar se puso el debut del personaje de Bonnie y ofrecer las clásicas escenas de acción y otras explosivas. Vehículos destacados. Tenemos el Ford Escort, el F-8000, el GMC General, Fisher, Ford F-Series, Alice Chambers. Tenemos la lista de canciones. Ahora tenemos el Haki Don't Use Last Number, The Steel Band. Los primeros videojuegos. Esto es un carro o una nave espacial. Las funciones de kit, teléfono, modo supervivencia, lanzallama, radar, entre otras. Deadly Maneuvers, algunas fotos de ese episodio. Y cómo se subía el camión. Y lanzallamas que tenía kit en la parte trasera. Y de esas instrucciones, como les mencionaba, vamos a seguir con la suspensión. Y vamos a colocar nuestra llanta para tener menos pedacitos por ahí volando. Entonces tengo aquí las instrucciones, tengo aquí mis piezas. Las acomodo, voy y vengo y vamos a darle. Y pues ya tengo aquí los materiales listos. Y voy a tener lo que armamos la penita la semana pasada. Que se estén manteniendo aquí. Y lo que haremos es colocarle... Y vamos a ver cómo va ahí. Así. De este lado colocaremos... La pieza 8H. Que debería tener la letra L. Y esa la colocaremos aquí. De esta forma. Así. Y la de 8I. La colocaremos acá. Y los atornillaremos los... Estos cuatro orificios. Con tornillitos tipo KM. Voy a hacerlo y bueno. Una vez que hemos atornillado estos tornillitos. Nos queda de esta forma así. Con nuestro amortiguador aquí adentro. Lo que sigue a continuación. Se va a tomar este taponcito. Y lo dejaremos caer por aquí. De esta manera. Y lo que haremos será con nuestra llanta. En los espacios. Tenemos dos espacios. Este es que es largo. Con los agujeros. Y este que es un poquito más pequeño. También con los agujeros. Vamos a intentar embonar este. En el espacio. Entre los dos agujeros. Y después de este paso. Nos debe quedar esto así. Nuestra llanta que gira. Y que se mueve. Y vamos a ver que sigue. Se dejará que esto transito por aquí. Así. Y vamos a tomar de continuación. Esta pieza. Y esta otra pieza. Vamos a ponerla por aquí en el medio. Y la atornillaremos aquí con un tornillo tipo KM. Y nos debe quedar de esta forma. Ya con su tornillo. Ensegurado. Ahora volveremos a traer esto de aquí. Y este. Lo empezaremos por aquí. Para atorarlo con la llanta. Ahora en la parte superior. Ahí. Y lo haremos con un tornillo tipo KM. Voy a hacerlo. Y vuelvo. Obviamente nos hizo un poquito de presión. A la hoja de suerte. Porque está empujando en la dirección opuesta. Pero pues ahí va esto. A continuación. Lo que nos pide que hagamos. Es que coloquemos estas dos. Agentes de metal. Y aquí. No. Acá. 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 A continuación nos pide que pongamos. Estas dos agentes de metal. Una por aquí. Una por aquí. Y aquí. Y aquí entra. Y la otra por acá. No necesitan pegamento. No se preocupen por eso. Y lo que haremos ahora. Será ir por el. La cosa que hicimos la vez pasada. Que es esta de aquí. Y con esto de cabeza. Para hacerlo más complicado. ¿Por qué no? Vamos a colocar este. Aquí. No sé si se alcanza a ver. Creo que no. Ahí está. Vamos a atornillar. En este agujero. Con este de aquí. Y este agujero. Con este de acá. Y va a quedar así. Sujeta a la pieza. Vamos a hacerlo ahora. Y vuelvo. Y ya tenemos esta base lista. Instalada en su lugar. Como lo pueden ver. Y como les decía. Llevamos dos segundos. El de este ángulo. Que pusimos aquí. Y el interior de este lado. A continuación. Lo que haremos. Y aquí no se ve muy bien. Es. Es. En la parte interior. Hay unos circulitos. Voy a intentar que se vean. Ahí se ve uno. Y por acá debe estar el otro. Ahí está el otro. Ahí están los dos. Vamos a atornillar a través de este orificio. Dos tornillitos. Para que embonen con estos dos de aquí. Que se ven en esta parte de acá. Ahí están. Pero lo vamos a hacer desde adentro. Para esto les aconsejo. Si es que está en sus posibilidades. Conseguir unas gafas con luz y aumento. Para que sea más sencillo esto. Lo vamos a atornillar con dos tornillitos tipo GM. Lo voy a hacer. Y vuelvo. Y pues una vez que terminaron. Esto es lo que nos debería quedar. El final de este número. Medio pedazo de la parte delante de un coche. Y pues a esperar a lo que venga la siguiente semana. Como siempre. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Adiós. Adiós.